Por eso es importante escoger no el libro, sino escoger al autor. Bueno, tú priorizas autor por encima de obra. Sí, luego hay obras, pero por lo general si el autor es bueno, el libro es bueno, porque se está escribiendo a sí mismo. Es que se ha un zote escribiendo, pero si es escrito. Por ejemplo, Chesterton. Interesante la manera de escribir y de criticar que tenía Chesterton. Sí, es que yo, por ejemplo, Dostoyevsky, que es un escritor que a mí es la persona que más me interesa en el mundo, la que más he estudiado. Yo es que siento que en ciertos aspectos le conozco, tío, y con Chesterton me parece lo mismo. Yo, por ejemplo, con Chesterton, lo que ejemplifico de él es su relación con su mujer. Él era un tío que es completamente enamorado, que no me gusta decir enamorado, pero que amaba a su mujer por encima de todas las cosas. Y percibes ese amor en cada palabra. Ahora, hay una historia, una de sus grandes obras es el Padre Brown, que es como de detective. Es una serie, ¿no? De libros. Claro. Y entonces, con esas obras desarrolla ciertos valores morales. Ajá. Es interesante. A mí lo que pasa es que no me gusta mucho el rollo policíaco y tal, pero está bastante guay. Entonces, creo que es esa obra se le ocurre en un momento en el que él y su mujer estaban en una situación financiera fatal. Bueno. De que no le quedaba nada de dinero. O sea, le quedaba muy, muy poco dinero. Y se estaba diciendo a su mujer preocupada. Y entonces, lo que le dice Chesterton va a un restaurante bueno y se lo gasta todo en una comida. En una comida buena. Y entonces, él empieza a comer y mientras comió empieza a pensar. Entonces, se le ocurre al Padre Brown. ¿En lo serio? Lo lleva a la editorial. Esto es real. Pide un adelanto. O sea, le compran y entonces, él empieza a seguir. Y entonces, cuando vuelve a casa, se vuelve a su mujer dormida y le dejan la delante de la editorial en... En fin, en el estado de miedo para dejar la barrera. ¡Qué jodida locura! O sea, y la relación de esos dos... ¡Qué locura! Es que, ojalá viviera algo como lo que vivieron ellos dos, tío. Yo es lo que pienso. O sea, así como esto es que saco su conciencia social, dentro del sufrimiento, de decir, qué mal estamos, tío. De decir, pero vamos a seguir luchando por cambiar las cosas. De él saco su buen humor, su manera de amar a las personas, su manera de... O sea, las cartas de Chesterton a su mujer, solo una cosa para enmarcarlas. No me acuerdo con quién lo comparaba, no sé, una mujer de la época que sería, que no sé quién fuese. Le decía, una mujer se puede parecer a esta. No recuerdo quién era, estoy intentando recordarla, pero no me acuerdo. Le decía, utilizando mucho maquillaje, vistiéndose del viento, no sé qué, y me dice, pero una mujer solamente podría parecerse así a ti con la gracia de Dios. Y luego también otra cosa que le decía, le decía, lo único que puedo hacer ante ti es arrodillarme a tus pies. O sea, era una persona completamente dada a su mujer. O sea, vivía para su mujer. De hecho, ¿cómo se conocieron? No sé quién es. Creo que, no sé si era ateo y ella le convierte. Ah, creo que es eso. Ah, bueno, bueno, claro, él era ateo, que me ha preguntado. Él era ateo y de hecho se convierte porque decía que no podía vivir pensando que algún día su relación con su mujer se acabaría. Entonces, pero el estrés mismo le daba la eternidad de poder seguir viviendo lo que vivía para su mujer. Qué bestia, qué manera de ver la vida es una cosa impresionante lo de Chesterton. Aunque también te digo que en principio el cristianismo una vez llegas al cielo. Sí, en teoría tal. Pero a lo mejor, es decir, todos somos hermanos y ya, ¿no? Sí, pero bueno, al menos estaría con eso. Sí, pero creo que era un poco como el razonamiento que hacía. Entonces, Chesterton muere y ella muere después. Hay gente que dice que muere deprimida pero es mentira. Ella muere triste porque se ha muerto su marido. O sea, esto que dicen que no se ha muerto de... Porque pasa mucho y que... No sé, biológicamente te afectará el hecho de una pena súper dolorosa que acabes muriéndote y tal. Pero ella muere triste, ¿no? Entonces, da que pensar el hecho de que una persona que únicamente se ha entregado a su marido, en el momento en el que muere su marido, poco tiempo después ella muere. Porque parece que para eso por lo que había nacido se ha terminado tu tarea ya has terminado lo que tenías que hacer aquí y has aportado todo lo que tenía que aportar. Entonces, es una cosa muy bonita. Yo creo que de muchos autores pues es importante el autor. Más. Más.